Están con nosotros el Pedro Pablo Kuczynski, como ya hemos anunciado, el ex-congresista Jorge Alcastillo, firmante en nombre del APRA, el ex-congresista Raúl Castro, presidente del PPC, el señor Luis Taiz, ex-secretario general de Perú Possible. Naturalmente hubiera sido un honor haber tenido también aquí a una firmante que ha llamado la atención, sin duda, que es la señora Nadine Heredia, la primera dama, que no perdemos la esperanza de tenerla algún día aquí en nuestra mesa. de trabajo. Bueno, muy buenos días. A ver, veamos primero con Jorge Alcastillo, qué cosa representa todo este documento, que en verdad nos alienta a imaginar que puede generarse un clima distinto que ha predominado, sobre todo en el último año que ha sido tremendo, que va del 28 de julio pasado hasta ahora. Y luego también, por supuesto, como bien sabemos todos, los políticos y los periodistas, también el pesimismo en el Perú es bastante fuerte y entonces dicen, bueno, lo que pasa es que el cielo está sembrado de buenas intenciones. Pero a mí, importancia, significación, y cómo se ha ido logrando, porque además esto va a tener una resonancia enorme, va a haber una inmediata comunicación y alianza con todo el acuerdo nacional. Sí, justamente lo vamos a presentar en unos minutos en el acuerdo nacional formalmente al primer ministro, creo que este es un instrumento muy importante, porque conversando entre amigos, porque somos amigos, surgió la iniciativa de Luis Taiz de reunirnos, y nos juntamos en su casa, compartiendo un momento con Raúl y otros secretarios generales de partidos, y la verdad, un tanto alarmado por este espacio que no es política, sino es politiquería de chisme, de cosas menores, que ha ido predominando en los últimos tiempos. Pero con recillas e insultos también. Pero por supuesto, entonces hay que salir de eso, hay que elevar el nivel de la política para que la próxima campaña sea un ejemplo de ausencia, de magisterio, y por cierto, para que nuestra actividad política también esté ubicada en el lugar que le corresponde. Así que en ese sentido, avanzamos un borrador de documentos, que lo circulamos entre los partidos y ha venido siendo aceptado, ya está cerrado, se sumó uno más, 15 somos finalmente los que estamos firmando esto, y es una buena noticia para el país, porque le plantea primero, demos garantías todos, no es una exigencia tampoco al gobierno, es todos, ¿no? Convocamos a la ciudadanía para que nos acompañen a búsqueda de consensos, por ejemplo, hagamos de la elección nacional un ejemplo de transparencia en todos los terrenos, creo que eso es muy importante para que salga una expresión de voluntad popular que sea irrebatible. El segundo punto es el punto de la economía, acabamos de escuchar al doctor Kuchinsky y sus preocupaciones, y todos tenemos, están en las titulares de todos los diarios hoy día, entonces este es un tema en el que tenemos que trabajar, bien porque el siguiente gobierno, quien fuera, que asuma la responsabilidad, pues no merece, los peruanos no merecemos que el país se destruya ni se afecte más, sino por el contrario, el gobierno tiene que terminar en su plazo, en un orden en el plazo constitucional y con la economía en el mejor punto posible, en la medida de las circunstancias, por cierto. Y el tercer tema, es el tema que el país clama, que es el tema de la seguridad ciudadana, hay puntos en discusión sin duda, pero es bueno que esté en el debate nacional ese tema como una prioridad central. Si es que esa es la voluntad de los partidos políticos democráticos. Ahora, hay una acotación final que tiene también una particular resonancia, ¿no es cierto? Que bajo ninguna circunstancia esta confluencia implique no ventilar presuntos casos de corrupción en las instancias fiscales y judiciales, que es uno de los maremágnum que hemos tenido a lo largo de todo este último año. Es que eso puede seguir funcionando por cuerdas separadas en las instancias correspondientes, para eso hay fiscales y jueces, ¿no? Entonces quizás, estoy seguro que el Congreso de la República en pleno, no solamente por instancia de su nueva directiva, recogerá este documento. Anoche tuvimos un conversatorio muy interesante que estuvo la doctora Marta Chávez, Juan Carlos Segura y Carlos Bruss, justamente analizando el mensaje presidencial, y una de las ideas era, el Congreso debe recoger esto. Es más, Luis Iberico, presidente del Congreso, es uno de los firmantes en representación de su partido. O sea, que estamos seguros que esto va a tener una secuela positiva y sin duda no tiene por qué cruzarse con aquellas cosas que ni se pueden parar ni se deben parar. Pero da cuenta de una circunstancia que preocupa, ¿no? O es que ahora todos somos corruptos, o es que estamos utilizando al sistema judicial y el Congreso mismo para judicializar la política, para lanzar esas acusaciones. Doctor Castro. Sí, gracias. Muy buenos días. En efecto, ¿no? Quisiera primero señalar que esto se hizo el día previo al 28 de julio. De manera que aquí lo que nosotros estábamos mirando un poco, el horizonte, era qué es lo que el mensaje presidencial de todas maneras debía tener, si es que era un mensaje adecuado a las circunstancias que el país estaba viviendo. Y lo primero que se nos ocurrió fue, tiene que haber un clima de tranquilidad para que haya un proceso democrático, ordenado y dentro de un marco absolutamente democrático. Eso nos preocupaba bastante y hay que decir que el presidente sobre esto no dijo ni una sola palabra. ¿Sobre elecciones? Sobre elecciones, nada. Es verdad que hay una autoridad que es el Jurado Nacional de Elecciones, pero también es verdad que es el presidente el encargado de hacer cumplir la norma. Entonces hubiera sido interesante escuchar al presidente que se refiera al próximo proceso, dando todas las garantías de que esto se va a llevar en perfecta orden. Entonces ahí había una primera preocupación, como ya lo expresó Jorge, y que nació en esta mesa de partidos políticos, a la sombra de un arroz con pato que invitó Lucho, por cierto. Ah, bueno, bueno. Un arroz con pato, sí. Así cualquiera. Inspirador. Hay que rendir el homenaje de tonificante. Hay que rendir el homenaje. ¿Y qué tal estaba el arroz con pato? Uh, estaba, pero extraordinario. Mejor de los estilos norteños. Sí, estaba, pero bueno, a la casa de Lucho se come bien siempre. Bueno, en segundo lugar, había el tema de la preocupación económica, que efectivamente, digamos, y podrá decirlo Pedro Pablo, hay todo un año por delante, y un año es un montón de tiempo, ¿no? El Estado no puede quedarse pasmado y tiene que hacer todo lo posible por reactivar la economía, estimulando la inversión privada, ejecutando políticas contracíclicas, siguiendo las políticas de infraestructura nacional, etc. Pero sobre todo pensando en que el próximo gobierno no puede encontrar la caja vacía y las reservas internacionales en picada. De manera que esa es una responsabilidad inmensa. Y obviamente lo referido a los temas de corrupción, que son los que de alguna manera han venido marcando la agenda y toda esta recatafila de pleitos y dimes y directos que usted, don Raúl, señalaba. Entonces nadie quiere cargar con el hecho de decir, yo voy a tapar esto. Por lo tanto creíamos que era, y fue la idea de Jorge, lo más sano era precisamente señalar que esto continúe, pero más allá de los escándalos, en las investigaciones, eso no fue lo que corresponde. Porque uno de los efectos que indudablemente puede tener esta declaración es poder recuperar la confianza de la ciudadanía, justamente en los grupos políticos. Es lo que es absolutamente urgente. Un elemento que le quiero añadir, don Luis Taiz, que es usted el que promovió este acuerdo. No, no lo lo promovió todo. Con el acompañamiento notable del pacto. Me tocó poner el arroz con pato. Pero a Nadine no la invitaste al arroz con pato. Bueno, pero estaba preparando. Sí, la invitamos, pero estaba... Para todos. Fue el 27 de la vez. Claro, claro, estaba. Y es, si existe efectivamente una voluntad tan determinante, tan clara, ¿por qué no insistir, y quizá eso se pueda ver en el Acuerdo Nacional, en la necesidad de abordar la reforma constitucional y legislativa con relación a la política, los partidos políticos y los procesos electorales? Nosotros, como ustedes bien saben, hemos estado impulsando esta campaña, precisamente considerando que otros de los restablecimientos sustantivos que se necesitan para que la población adopte una actitud mucho más comprometida con el quehacer político, es precisamente tener la seguridad de una enorme transparencia en todo lo que se refiere a la normativa de los partidos políticos y las elecciones. ¿Qué piensa usted? Mire, yo creo que has dado, has leído correctamente la intención que teníamos todos cuando nos juntamos, que te quiero decir que esto es algo que nos juntamos hace tiempo, ya no es que nos juntemos recién, nos juntamos hace tiempo... Es un acuerdo entonces que deriva lo que yo llamo la divina comida. Exactamente. Entonces, lo importante es que en la política, aunque seamos rivales, somos amigos, y esa amistad permite que podamos intercambiar ideas y podamos ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer con esto, y como te digo, gente insospechada, que tú dirías, este no se junta con este jamás. Sí, pues. Pero cuál es el señor Taís... Pero quiero llegar, perdóname, quiero llegar al tema fundamental. Esto señala unas preocupaciones para que la transferencia democrática, esta es la cuarta transferencia democrática que se haría, ¿no?, de los últimos años, y debemos de tener una quinta y una sexta y una séptima, pero debemos de ir creando una especie de un protocolo de cómo el último año de gobierno hay un trabajo ya más conjunto entre todas las fuerzas para que el país no tenga problemas. En segundo lugar, creo que aquí también tiene que ver lo que nosotros, como partidos políticos, tenemos que hacer para volver a lograr la confianza de la ciudadanía, porque estamos desacreditados totalmente, y eso tenemos que reconocer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a la gente y tenemos que portarnos de una manera decente. ¿Y eso qué implica? Eso implica que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que tener elecciones internas, que tenemos que... que los militantes tienen que ser la razón de ser de los partidos políticos, que tenemos que estar presentes en todas las partes difíciles del Perú. Claridad en el manejo de los fondos. Enfrentando las cosas, claridad total en el manejo de los fondos. O sea, campañas que... Y discutir ideas, y no estás discutiendo que tú eres de este color y yo soy de este tamaño y qué sé yo. Creo que eso tiene que ir desapareciendo por un cambio de ideas. ¿En cuenta? Entonces, en eso puede salir muchas cosas. Y de 15 partidos políticos que hay allí, ¿cuántos van a encontrar que de pronto... Oye, mira, si las ideas tuyas y las mías son parecidísimas. ¿Por qué no de pronto hacemos algo juntos? ¿Por qué no de pronto estamos juntos? Y planteamos una cosa común al país. Y entonces vamos bajando de 15 partidos a algunos grupos que se van alineando en base a ideología, no en base a arreglo político para conseguir algunos votos. Eso me parece que es el cambio que nosotros, los partidos políticos, tenemos que hacer. Y que estamos dispuestos a hacerlo. Y ustedes, en la prensa, tienen que estar atrás nuestro para que eso se cumpla. Sí, porque ese es un llamado para todos. Los partidos políticos, instituciones públicas, privadas, y por supuesto también los medios de comunicación. Pero lamentablemente, estos esfuerzos y estas declaraciones de principios suelen hacerse en época preelectoral, antes de que dé inicio la contienda, que este año y en esta oportunidad se anuncia dura y fea. ¿Cómo hacer para que en esta oportunidad no sea solamente más que un saludo a la bandera, PPK? Bueno, yo creo que nos tenemos que concentrar en las ideas que todos compartimos. Yo creo que si se hace una encuesta hoy en el Perú de las cosas que más le importan a la gente, una es obviamente la economía, dos, obviamente la inseguridad, y tres, ¿qué cosa van a hacer? Porque los partidos políticos y los políticos están sumamente desprestigiados. El mismo Congreso tiene un prestigio bajísimo, creo que 13%, 15%. El Poder Judicial también, aunque ha mejorado algo. Entonces, tenemos que pensar en lo que hay que hacer, más que en los escandaletes y rencillas de hoy. Ahora, estas son buenas intenciones, y lo que tenemos que ver es cómo se puede mantener el espíritu de estas buenas intenciones. Bueno, ahí entramos entonces al ámbito de lo que siempre en verdad se ha reclamado, porque fue una iniciativa importantísima, pero que desgraciadamente se fue diluyendo y se convirtió en una institucionalidad medio adormecida, que es el Acuerdo Nacional. En el Acuerdo Nacional se han suscrito puntos de vista sumamente importantes y en general tenía una trayectoria posible, si es que en efecto se pusiera más ánimo en ese sentido. Y de hecho, al que se diga que para toda esta declaración va a estar presente ahora, van a estar todos los firmantes en el Acuerdo Nacional y con el primer ministro y con otros sectores, es fundamental, porque la verdad es que de lo que se trata es de poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? A darle vida al Acuerdo Nacional. Es bastante como un balón de oxígeno al Acuerdo Nacional. Sí. Que creo que es un estutendo instrumento, pero no había venido siendo utilizado en hacer una buena política, una alta política, que es lo que nosotros queremos. Le mataba sazón al arroz, compa. Así es. Ahora, hay otro aspecto... Tengo que defender el mío, ¿eh? Un pizquito, un pizquito. Hay otro aspecto que también es interesante en este tema, lo ha mencionado Ricardo. En alguna parte hacemos esta invocación para el respeto pleno de la libertad de expresión, pero también el respeto de las personas. Aquí hay una excelente coincidencia con parte de la homilía del carnal Landazuri, el día 28, con todos los seguintes. Cipriani, el cardenal Cipriani. Perdón, porque tengo la mente siempre a ganar las... Oye, ese ya se quedaba seguramente en Landazuri. No, no, es que Monseñor Landazuri nos acompañaba en la jornada por la paz, recuerda a Raúl, ¿no? Claro, claro. Y la estupenda homilía de Monseñor Cipriani, del cardenal Cipriani, que toque este punto con una maestría excelente, ¿no? Entonces, lo recogemos de allí, porque creo que ese es un punto también crucial. Si nosotros destrozamos a los que quieren hacer política de manera decente y correcta, entonces le estamos dando espacio a los antisistemas, a los destructores de la democracia, a los ultraradicales. Creo que en esto hay que tener mucha responsabilidad todos, ¿no? Y en ese sentido, creo que defender la libertad de expresión, pero también defender el honor de las personas e impedir que haya maltratos me parece que es sumamente importante. Sí, y el énfasis en la economía, efectivamente, también es crucial. Nosotros, lamentablemente, vamos a tener que despedirnos, porque tienen que ir ustedes a la reunión en el Acuerdo Nacional, precisamente, y vamos a entrevistar aquí al Ministro de Economía, que ya ha hecho unas declaraciones también detonantes, ¿no? La inversión privada no se está dando y ya nos augura que van a haber problemas en la economía, lo acaba de decir también el ratificar Pedro Pablo. Pero lo que ahí importa saber es si en efecto también sobre esto hay que trabajar con sumo cuidado y concordando a partir del Congreso y alguna normativa, porque la verdad es que lo que va a ocurrir a todas luces ya es que la nueva administración, el nuevo gobierno, no va a tener esta feliz oportunidad que tuvo este. Bueno, ya hemos tenido la experiencia hace 14 años, cuando entramos al gobierno de encontrar la caja vacía y una economía que no había crecido en 4 años. O sea que... Es un desafío enorme. Es un desafío... Pero es que además nos hemos acostumbrado a que la cosa vaya bastante bien, aumente el consumo, seamos más emprendedores, en fin. Durante del 2002 al 2013 hemos tenido una economía bollante y ahora se acabó y la pregunta es qué hacer y hay varias respuestas. ¿Qué empezar a hacer sobre la marcha? Claro. Se debe empezar ahora. No esperar de que te hundas con el huayco para salir del fango, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, señores, la mejor de las fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que felicitaciones. Yo creo que esto es un síntoma particularmente alentador para que observemos y nos comprometamos todos en este proceso electoral. Solamente un tema, o sea, que quería señalar, yo creo que debemos de dar la bienvenida también al partido de gobierno que ha decidido participar en esto. Claro. Y yo creo que eso... ¿Quién consiguió la firma del Partido Nacionalista? ¿Cómo se obtuvo la firma, la participación, el compromiso? Bueno, ya en la parte, digamos, operativa, logística, creo que será para la historia. Mejor en reserva, claro. Pero que el espíritu de este documento ojalá se mantenga en esta contienda que va a ser este... Pero se le ha convocado siempre, ¿eh? Al Partido Nacionalista se le ha convocado siempre. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones de verdad por la iniciativa y que todo vaya por buen camino.